Leíamos en Marcos capítulo 6 que cuando llegó la noche la barca ya estaba a la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo, pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. En el nombre de Jesús A. Pueden tomar asiento. En la vida hay que remarla, solemos decir, ¿verdad? Enfrentamos dificultades y decimos hay que remarla. A un muchacho le gusta una muchacha pero está complicada la cosa y le dicen al muchacho tenés que remarla, tal vez no llegue a buen puerto pero tenés que remarla. Tenemos un objetivo por delante, algo que nos desafía y decimos hay que remarla. Pero a veces dejamos de remar, a veces nos cansamos, perdemos las fuerzas, el ánimo y las ganas de seguir luchando, de seguir remando. ¿Qué hacemos en esas horas difíciles? ¿Qué hacer cuando las ganas de seguir remando se agotan? Los que remaron hasta el cansancio fueron los discípulos de Jesús, pero ellos sí que remaron literalmente. Nos cuenta el Evangelio que después de la multiplicación de los peces y de los panes, Jesús les dice a sus discípulos vayan a la otra orilla. Él permaneció despidiendo a toda la multitud y luego se fue al monte a orar solo. Y mientras Jesús oraba y oraba, los discípulos remaban y remaban. Y llegaron hasta qué punto, prestaron atención, hasta la mitad del lago de Galilea. Los que saben dicen que el lago de Galilea es un gran lago que tiene 21 kilómetros de longitud y 13 de ancho. Ellos llegaron hasta la mitad, no sabemos desde qué punto, hasta qué punto exactamente, pero los que saben también dicen que remar el ancho del lago llevaría entre 3 a 5 horas. Bueno, a ellos parece que les llevó mucho más, llegar hasta la mitad, porque se fueron a la tardecita, suponemos, y Jesús recién los encuentra en la mitad del lago al amanecer. Esas 5 horas se transformaron en muchas más. Qué feo cuando uno planifica algo y las cosas nos salen como esperamos. Posiblemente los discípulos pensaban llegar a la noche allá, pero tuvieron que quedarse hasta el amanecer, sufriendo, luchando contra el viento. ¿Cuántas veces has pensado o planificado algo y no te ha salido como esperabas? En la familia, en el trabajo, en lo económico, en la iglesia, y en el medio del fracaso surgen múltiples sentimientos. ¿Qué cosas sentimos cuando algo no nos sale como esperábamos? Frustración, ¡ay! ¿Por qué no pudo ser como pensaba? Rabia, ¿por qué, por qué, por qué? A veces nos enojamos, ¿no? Angustia, no me sale nada de lo que quiero, estoy cansado. Pero hay un sentimiento que es tremendo ante el fracaso, y es sentirnos solos. Es sentir que en el medio de las tormentas de la vida, nos encontramos sin ayuda y sin nadie. ¿Vieron qué pasa a veces? Cuando estamos en problemas sentimos que nadie nos entiende, nadie nos comprende, que tenemos que remarlas solos. Y ese es un sentimiento que no viene de Dios. Viene del maligno, del padre de la mentira, que nos hace dudar de que Dios está a nuestro lado, en el medio de los sufrimientos. Como pasó con Job en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de Job? ¿Leyeron el libro de Job? Dios estaba orgulloso de Job. Y hasta le dijo al diablo, nos cuenta el libro de Job, ¿viste a mi hijo? No hay otro como él, temeroso de mí, fiel, cree en mí. Lean, después lean. Yo estoy cambiando un poquito lo que decía. Y el diablo le dice a Dios, sí, Job es así porque vos lo ayudás en todo. Todo le sale bien. Ahora, dejame que yo, yo lo voy a molestar un poquito, voy a llevarle algunos problemas y verás como blasfema contra ti y en tu propia cara. Eso le dijo el diablo a Dios sobre Job. En otras palabras, Satanás le estaba diciendo a Dios, Job te ama porque todo le sale bien. Cuando la rema y enfrende, llega al destino. Dejalo que fracase. Dejalo que las cosas no le salgan. Dejalo que se canse de remar. Y vamos a ver si te sigue amando. Vamos a ver si no reniega contra vos. El diablo sigue pensando igual hoy. Y nos hace pensar así. En el medio del dolor y del sufrimiento, nos hace creer que Dios quitó nuestra mano, o su mano sobre nosotros. Que Dios nos dejó solos. Que Dios nos está castigando. O que Dios no nos ama. Y a veces le creemos al diablo. Y pecamos. Al no confiar en Dios sobre todas las cosas. Al no recordar su palabra. Que hoy leíamos en el Salmo 136. ¿Qué decía? Después de cada versículo. ¿Qué decía? Misericordia. Ya nos olvidamos. ¿Vieron cómo nos olvidamos? Su misericordia permanece para siempre. Eso dice la palabra. Pero a veces o la olvidamos. O le creemos más al Padre de la mentira. Y desesperados en el medio de las dificultades. Dudamos del amor de Dios. Y de su presencia con nosotros. Como los discípulos. Que en lugar de creer en que el que los estaba ayudando. El que estaba ahí con ellos. Era Jesús. Pensaron que era el mismo demonio. O no. ¿Qué pensaron? Que era un fantasma. Al verlo caminar sobre las aguas. Pensaron que era un fantasma. Y comenzaron a gritar. Pues todos lo vieron y se asustaron. Yo también me asustaría. Seguramente. Pero nunca se les ocurrió. Que ahí estaba yendo su maestro. Su señor. A auxiliarlos. A ayudarlos. Pero a pesar de lo que ellos pensaron. Y a pesar de lo que nosotros podemos pensar. El que aparece allí para ayudar. Es Jesús. Y aparece demostrando su poder sobre la naturaleza. Aparece caminando sobre el agua. Podría haber elegido otras formas de llegar hasta ahí. Podría haber volado o no. Podría haberse materializado directamente en el barco. Pero decide caminar sobre el agua. ¿Por qué? Bueno, la Biblia no nos dice específicamente por qué. Pero podríamos pensar en algunas cosas. Una de ellas es que al caminar sobre el agua. Jesús nos muestra que domina los elementos. Nos muestra que hace algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios podría caminar sobre el agua. Nadie puede hacerlo. Ni siquiera hoy. Al menos no puede hacerlo por sus propios medios. Pero Jesús lo hizo. Y solo Dios puede hacer semejante proeza. Jesús caminó sobre el agua y también nos enseña que Él está por encima de los problemas. A Jesús no le llega el agua al cuello. No. Él siempre está encima del agua. Él pisa sobre ella y la usa como un medio para acercarse a sus discípulos. Hoy el Señor también usa agua para venir hasta nosotros, ¿verdad? ¿En qué momento? En nuestro bautismo. Él ha utilizado el agua para hacerse presente en nuestras vidas, para salvar, para perdonar, para ayudar. Cuando Jesús se acercó a ellos y vio su temor, les dijo, ánimo, yo soy, no tengan miedo. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. ¿Cómo se presentó Jesús? ¿Acaso dijo, soy Jesús? No tengan miedo. No. ¿Qué dijo? Yo soy. En nuestras Biblias dicen, soy yo. Pero en verdad, en el texto original dice, yo soy. Y uno diría, bueno, ellos lo estaban viendo y les dijo, yo soy, muchachos, tranquilos. No. Cuando Jesús dice, yo soy, nos recuerda a aquel Dios que se presentó ante Moisés en la salsa ardiente. ¿Cómo se presentó? ¿Cómo le dijo que se llamaba? Cuando Moisés le preguntó, ¿cómo les digo? ¿Quién me manda? Y él dijo, yo soy el que soy. Yo soy me envió a ustedes. Así les tenés que decir, este mismo Jesús es ese mismo Dios del Antiguo Testamento que se hace presente en la historia de la humanidad. Ya no en una salsa ardiente, sino en una persona viviente. Este yo soy viene para salvar y rescatar. Como el yo soy del Antiguo Testamento que rescató al pueblo de Israel de la esclavitud. El yo soy Jesucristo viene a rescatarnos de la esclavitud del pecado. La esclavitud de la muerte y viene a traernos perdón, libertad y vida nueva. Y es un Dios que viene a salvar y también viene a acompañarnos en el medio de nuestros dolores, problemas y fracasos. Jesús viene en el medio de las tormentas de la vida y nos dice por su palabra, ánimo, yo soy, no tengas miedo. Así es, Jesús nos acompaña, aun cuando todo se agite a nuestro alrededor, como habrán estado agitados esos pobres discípulos. Jesús se hace presente aun cuando estamos cansados de tanto de remarla, cuando estamos desanimados y sin fuerzas. Y lo bueno es que él rema por nosotros. Él viene a remar por nosotros. Jesús hace que lleguemos a la otra orilla, como llegaron los discípulos. Finalmente llegaron a puertos seguros. Tocaron tierra. A pesar del viaje tremendo, llegaron a destino porque Jesús estaba con ellos, dirigiendo su barco. Y así será con nosotros. Por más difícil que sea tu viaje, por más cansado que estés de remar, por más complicado que sea el camino, Jesús va con nosotros. Y gracias a él, llegaremos a nuestro destino externo. Con Cristo, el yo soy que camina sobre las aguas, el que domina el viento, el que viene a nosotros hoy, aquí y ahora, llegaremos. Y sí, como los discípulos, a veces nos podemos cansar de remar. Nos cansamos, ¿verdad? A veces no sabremos qué más hacer. A veces hasta gritaremos, como ellos. Pero que no sea por desesperación o por sentirnos solos. Gritemos para desahogarnos un poquito. Lloremos, si es necesario. Pero nunca olvidemos que a nuestro lado, conduciendo a su iglesia, conduciendo a sus hijos, está nuestro Señor y nos dice, ¡Ama! Yo soy. No tengas miedo. ¡Ama! No.